Muy buenos días, les damos la bienvenida a este arranque de Carabana Móvil, y la re-organización de monos barrocas miliciencias. Agradecemos a las autoridades que nos acompañan en el principio, una muy bienvenida. A la licenciada Cristina Vizcaño Silva, gobernadora constitucional del Estado de Corina. A la licenciada de la señora Garazmán, su presidente de la laboral de Ayuntamiento, de la cumpleaños. A la licenciada Plata de Viernes Osorio, subsecretaria de Morina. A la licenciada Plata de Viernes Osorio, subsecretaria de Morina Estructura, de desarrollo de la migración. A la licenciada Lili Juntino Espino. A la licenciada Plata de Viernes Osorio, subsecretaria de Morina Estructura, de la licenciada Plata de Viernes Osorio, subsecretaria de Morina Estructura y Desarrollo de Morina Estructura, a la licenciada Plata de Viernes Osorio, subsecretaria de Morina Estructura y Desarrollo de Morina Estructura, para dos, para las dos colinenses. Agradezco a nuestra misma, la maestra Emilia Vizcarino Silva, gobernadora constitucional del Estado de Morina, por siempre preocuparse con la seguridad vehicular de las dos colinenses. Al igual, agradezco a la arquitecta Rizón Mary León y a la licenciada Blanca Lili Juntino Espino de Osorio por traer a su casa Coquimantlán los trámites de emisión de licencia, latas para motocicleta y batas vehiculares. En Coquimantlán, uno de los ejes primordiales es que las motocicletas corten correctamente la documentación vehicular para el cumplimiento de los deberes cívicos. Es por ello que este tipo de eventos patúa el municipio al cumplimiento de los derechos y obligaciones de las y los coquimantlenses en el tema Vidalgo. Amigas y amigos, gracias por estar aprovechando los servicios de movilidad que nos traen la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad en conjunto con la Secretaría de Movilidad y sobre todo por venir a cumplir con nuestras responsabilidades cívicas y legales. Quiero resaltar la importancia de todos los servicios ofrecidos para el bien de las y los conductores. Por tal motivo, exhorto a la población a cumplir con nuestros deberes civiles y legales. finalmente, Jovatrana Tarmía, Marisol, Lidia, Maestra Miriam. Les comento que las necesidades de esta comunidad documental son muy venidas. Y es así como sociedad y gobierno seguimos combatiendo la circulación de vehículos inflados y de permisos de circulación falsos por la seguridad de todas y todos. sean bienvenidas y bienvenidos a este grande municipio. Muchísimas gracias. Tenemos la intervención de la licenciada Juan Marilio Rodríguez Monsorio, subsecretaria de Comunidad. Hola, muy buenos días. La verdad es que la verdad es que la verdad es que estar frente a ustedes. Antes de que nada, agradezco sinceramente la presencia de nuestra Comunidad de la licenciada y Gira de los que nos sirva por estar acompañando para poder presentar estos avances que hemos estado haciendo en materia de la habilidad de la sociedad de la sociedad de la sociedad. Esto con la finalidad de mejorar la atención ciudadana. También agradezco principalmente a nuestra presidenta Leonora Arcaraz por todas las facilidades que aprovecho para realizar este campaña nuevo. A su vez, a la secretaria de infraestructura y de salud infana y movilidad de la cual depende de la Secretaría de Comunidad de la arquitecta Marisa Nelly, muchas gracias por esa información. Y a nuestra diputada que representa honroso y a todos los institutos de la ciudadana. Esta campaña y también antes de continuar agradezco a los jueces de comunicación y a las personas presentes y a los que nos ven a sucesivamente a través de la red. la subsecretaria de unidad queremos ser una dependencia que los escuche, que se acercara a ustedes y que les solucione. Sabemos que hay una alta demanda de trámites y servicios y que hay muchos que no se realizan no por falta de voluntad, sino porque trasladarse a la capital o a las a las ciudades regionales significa a veces la red de todo entero. Desde el primer momento de la administración de la gobernadora y ir a Vizcaíno nos ha dado claro que debemos seguir a solicitar las necesidades de las personas de ella o de la región de Vizcaíno. Y no tenemos que ser una administración que esté dentro de un escritorio esperando que la gente llegue a realizar sus crámenes. Con esta campaña móvil de trámites acercaremos los trámites de distribución de licencias de conducir, expedición de plantas para motocicleta, bajas vehicular y permisos profesionales. De esta manera no solo se atenderá la población que vive lejos de las direcciones, sino también se combatirá la circulación de vehículos que no tienen placas que tienen tantos espacios en el cual es muy grande en nuestro estado. Por día se dará un promedio en la mitad de fichas para crámenes, 40 fichas en amparo de licencias, 20 para bajos vehiculares y 30 para autos motocicletas. Se visitará cada municipio dos veces en este periodo y las lugares y las fechas las podrán revisar directamente en la página de la Subsecretaría de Humanidad. Este es el inicio de la transformación de Colina. Sabemos que falta un largo camino por recorrer, pero desplazaremos esfuerzos para llevar a cabo a su vez a favor de la ciudadanía. Seguiremos trabajando para optimizar los trámites y servicios y ver que las y los usuarios van a generar de la vida pública como los peatones y los ciclistas detengan la dignidad que se ha vendido. Avanzaremos en las mejoras en el transporte público los cuales traerán beneficios tanto a las personas usuarias de este servicio como para quienes conducen taxi o montoros. Antes de terminar agradezco de todo corazón a las y los trabajadores de la Secretaría que han trabajado de manera exhaustiva para realizar estos cambios y a quienes recién se denan muchas gracias por su base de transformación que nos han generado mucho en virtud. También agradezco a las personas transaccionarias y a las operadoras de transporte público que han mostrado su disposición por mejorar el transporte público en el Estado y gracias a la gente que cumple y que busca cumplir la realización de sus trámites y servicios de manera responsable. A ustedes y a toda la población de Colima les daremos todos los propósitos. Se lo merece. Muchas gracias. Escuchemos el mensaje por si la hacemos. Bueno, pues muchas gracias de verdad a todas y todos por acompañarnos y por recibirnos una vez más aquí en Colima plan que tenemos el doctor que es un servicio que se viene a brindar de manera gratuita a las dos conmatienses está en Jalas los servicios gratuitos en materia de salud así que cualquier requerimiento que se teje en ese sentido ustedes o algún familiar pues podrían ir a recibirlo ahí en Jalas y el doctor también venimos hoy con esta campaña un ratito más aquí a un lado estarán entregando los recursos de la atención para almenes a las personas adultas mayores y así una serie de acciones que seguiremos haciendo de manera que vamos a contar con el Ayuntamiento de Boquimatlán no solamente porque confiamos y creemos en la capacidad de la ciudad de entrega de la ciudad de nuestra presidenta municipal sino también porque nos sube algo que en lo que coincidimos todas y todos que es trabajar para que a la gente de Boquimatlán como a todo el estado le vaya mejor esa es parte de la responsabilidad que tenemos los gobiernos y nosotros lo estamos asumiendo como tal ese año es que has venido cinco veces a Boquimatlán y apenas llevas dos meses y medio en la gubernatura eso antes no se veía y yo recordaba que fui presidenta municipal dos mil hace dos mil y en esos tres años todos los gobernadores nos separaron una sola vez en mi municipio hemos estado recorriendo los municipios hemos dirigido incluso a las comunidades y con mucha frecuencia escuchamos a Marisol lo tocamos sobre todo porque hemos estado en entregas de obras a las comunidades pequeñas a la línea que las personas dicen es que no tenemos el registro de que un gobernador o una gobernadora haya venido a esta comunidad o a esta escuela y la verdad es que justamente eso significa la gente tiene la buena transformación estar cerca de la gente yo creo que cuando nos estuvimos llenando de funcionarios que solamente se quedaban en las oficinas fue el momento en el que empezó a deteriorarse todo nuestro estado porque cuando uno no sale no te das cuenta de lo que hay que mejorar no te das cuenta de lo que de verdad hace falta y tal vez piensan que la comodidad de la oficina es la misma comodidad que existe en todo el estado por eso nosotros reiteramos nuestro compromiso de estar constantemente y permanentemente visitando municipios y comunidades para nunca perder de vista todo aquello que todavía tenemos por hacer yo sé que es un camino largo sé que no va a ser sencillo sé que no va a ser de un momento a otro pero también estoy convencida que nosotros vamos a lograr avanzar muchísimo en la medida que sigamos así comprometidas y comprometidos en estar cerca de ustedes y en coordinarnos con nuestras autoridades municipales pero bueno también decirles que este ejercicio que nos tiene el día de hoy aquí de la Secretaría de Movilidad es parte de eso nosotros somos más convencidas y convencidos de que para estar cerca a veces hay clientes pero que esa responsabilidad es nuestra de las autoridades del gobierno el gobierno tiene que ir a donde está la gente y sabemos que muchas veces muchas y muchos de ustedes tal vez no tienen regularizados los procesos de licencias de la tenencia de sus motocicletas o de sus vehículos pero que no es por falta de voluntad que no es porque quieran incumplir es porque ir a Polima es parte de un día de trabajo es porque ir hasta donde están los trabajos que tal vez además es invertir en pasajes de taxas de camiones de gasolina que tal vez es además algo que les va a costar en el mundo por eso se hicieron todos los esfuerzos necesarios para comenzar esta campaña que va a ser de la seguridad para estar viendo los municipios para facilitarles a estos trámites no es un proceso sencillo porque necesitan todo un soporte de internet técnico que gracias al asesino y al ayuntamiento vamos a poder tener en todos los municipios pero si es una convicción de facilitarles la vida cotidiana esta es nuestra responsabilidad nuestra responsabilidad es facilitarle la vida diaria a los ciudadanos a los polimenses y no dificultárselas menos cuando se trata de algo que nos interesa a todos que es estar en realidad porque yo estoy convencida por ejemplo en el caso de las motocicletas que es una de las prioridades de esta campaña que las familias de nuestro estado que tienen una motocicleta como su único medio de transporte para ir a trabajar llevar a sus hijos a la escuela para moverse su vida cotidiana y que no están familiarizados no es porque no quieran es o por falta de espacio o de recursos pero que al mismo tiempo muchas y muchas somos conscientes que en ocasiones de motocicletas también han sido utilizadas por personas que no necesariamente se dedican a hacer cosas de y que para nosotros todo es tan importante decir a ver sabemos que la mayoría son las personas que queremos estar bien y por eso les acercamos a este servicio para poder regularizar y para que el día de mañana si una motocicleta esté involucrada en un inicio en un accidente nosotros podamos identificar quién es la persona responsable porque muchas veces cambia de dueño pero no se cambia de propietario del sistema porque ir a hacer este trámite es muy complicado y se toque incluso el riesgo de que alguien venga de buena persona con motocicleta y al otro su motocicleta siga su nombre y esté involucrada en una acción ilegal por eso y por muchas razones más es que nosotros reiteramos nuestro compromiso de que el gobierno tiene que ir a donde está la gente de que este gobierno será sano eso es lo que nos ha enseñado nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador de que además así como hemos hablado mucho de la importancia de la austeridad reiterarles nuestro compromiso este 2022 a pesar de que recibimos un gobierno quebrado financieramente que el gobernador saliente se gastó el dinero a todo el año seis meses en julio ya no tenían dinero para pagar milagricena de los trabajadores policías y maestros pues este año nosotros vamos a ahorrar 500 millones de pesos en salarios en teléfono y celular en comillas en viajes en rentar oficinas de los funcionarios es decir vamos a gastar menos en los políticos para mantener lo que la gente necesita y esos 500 millones de pesos se están invirtiendo en seguridad como ya lo veo con las patrullas que se han entregado se están invirtiendo en salud como lo van a ver pronto con la remodelación de algunos centros de salud con el equipamiento de los servicios de salud y también con la llegada de medicamentos y se van a partir también en educación a nuestros niños de preescolar y primaria además de sus uniformes escolares también les vamos a entregar el próximo ciclo escolar una mochila y a nuestros niños de secundaria además de sus uniformes escolares también les vamos a entregar una laptop porque yo sé que lo que más nos preocupa como mamás como papás o incluso como abuelas de abuelos es darles a nuestros hijos las herramientas para que salgan adelante y nosotros en esto no solamente coincidimos vamos a colaborar para enseñarles a nuestros niños a nuestros jóvenes que se hay de hoy y que en este gobierno les vamos a ayudar y por último dos mensajes más el primero agradecerle a los integrantes de la subsecretaría de movilidad que están aquí ayudándonos a traer este evento a todos los municipios y acercando los servicios miren con muchos años se fue haciendo costumbre caer en algo que algunos le llaman el síndrome de la población de pensar que es solamente ir a una oficina y no se puede tardar 15 minutos más de lo que dice su horario y no pueden hacer un esfuerzo más de lo que señalan sus antifusiones y yo pienso que nosotros somos un gobierno distinto desde el momento en que concebimos que somos servidores públicos y servir al público es este y yo les agradezco y les reconozco esa voluntad de ser servidores públicos y de que aunque tienen un espacio de trabajo asignado que es allá en la subsecretaría tengan toda la disposición de venir aquí a servir a la gente que es a quien nos debemos porque al final del día todos nosotros si cobramos una cancena y somos privilegiados en eso es gracias a los recursos públicos así es que muchísimas gracias de verdad por su disposición y su voluntad y por último pues la invitación el llamado la súplica diría yo para que nos sigamos cuidando la pandemia no ha terminado los contagios están incrementando de manera importante nuestro estado y necesitamos seguirnos no solamente cuidando respetando las recomendaciones a la distancia si ustedes conocen algún familiar que aún no se ha vacunado o que le falta su dosis de refuerzo a partir de esta de la próxima semana ya se va a estar vacunando también a los mayores de cuarenta años con su tercera dosis de refuerzo ya estamos vacunando a los jóvenes desde los quince años por los que cumplan quince años en este dos mil veintidós por favor hay que vacunarnos hoy veíamos las estadísticas de nuestro estado en la pérdida de salud al día de hoy han fallecido cinco personas cinco personas de un número de casos impresionantes es decir efectivamente ha pegado mucho menos fuerte hasta cuanta hora pero ¿saben qué tenían en común esas cinco personas que desincomendadamente perdieron la vida? cuatro no estaban vacunadas y una no tenía completo su esquema de vacunación es decir no fue a sus siguientes casos por eso es tan importante porque vacunarse es prevenir y lo que nosotros queremos es que siempre primero esté bien interés en la vida de las y los colombianos leo muchísimas gracias por recibirnos una vez más además yo me he recibido que yo creo que es imprescindible tratando de las mujeres es agradecida por la manera de la que y manclanos han recibido sabemos que tenemos juntos compromisos más con este bello municipio pero estoy segura que poco a poco y nunca sin mundos nos vamos a sacar la larga muchas gracias para todas y para todos aplausos 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 gracias 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 gracias